Soprero Me subo a mi vieja camioneta La puerta nunca cierra bien Busco algo de música en la radio Algo que logre despertarme Soy el soderón, doña, cuánto le dejo Me aburro todo el día con el mismo recorrido No veo la hora de reunirme a tocar blues con mis amigos Pero ahora soy el soderón, doña, cuánto le dejo Soderón 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 Lo que es la vida Soderón 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 Cargando cajones todo el día Mi espalda ya no aguanta más Me saludan las minas de la esquina Un recreo no viene nada mal Soy el sodero Doña, ¿cuánto le dejo? Me aburro todo el día con el mismo recorrido No veo la hora de reunirme a tocar blues con mis amigos Pero ahora soy el sodero Doña, ¿cuánto le dejo? Soy el sodero